Claro, o sea, un poder de persuasión a una masa de gente sobre lo que tú quieras vender ya después, ¿no? Y me gustaría hablar... Es que abriríamos un melón... Claro, claro, no, no. Porque salimos ahí seguros escalados. Claro, con la comunicación, algo que hemos comentado a la comida es que puedes hacer incluso técnicas sectarias. Hablemos de qué es lo que son técnicas sectarias, sobre todo desde comunicadores, que yo he visto discursos... O sea, esta sí, es una mala persona que ha hecho cosas malas, por ejemplo, Hitler, pero yo he escuchado muchos hitos que era un excelente manipulador. ¿Por qué él hacía tan buen manipulador cuando era una persona que algo vi que tenía bastantes inseguridades y que al final el mensaje era negativo? ¿Cómo consigue convencer a tanta gente de hacer algo tan negativo? ¿Dónde está ahí esa técnica de persuasión? Es decir... Bueno, ahí entran varias variables. Claro, eso es lo que tú las has analizado porque yo... La primera que hay que entender es uno. Vamos a abrir un marco. Aquí tengo que hacer un paréntesis muy grande a lo que voy a decir. Porque en el mundo pepapige en el que vivimos hay que avisar de las cosas. Esto es un... Lo que voy a decir es académico. No es lo que pienso. Se llama método socrático. Vamos a analizar varios escenarios en los que voy a hacer de abogado del diablo. Me vais a escuchar hacer planteamientos, no son afirmaciones de mi opinión, pero vamos a mover mentes para llegar a un acuerdo, cosa que ya nos hace en esta sociedad. O sea, no es lo que opino, aviso, y si se saca fuera de contexto... Y se puede aprender de todos. Lo digo porque si luego se saca fuera de contexto, se sacará, simplemente aprovecho de mencionarlo, esto es un problema. Porque la gente ya sabéis cómo es. ¿Y por qué es malo? ¿Y para quién es malo? Claro, que es malo y que es bueno. Claro, que es malo y que es bueno. Hitler lo hizo mal. Hitler lo hizo bien. Ahora analicemos. Hay muchas variables. Pero este tío estaba convencido. Tú imagínate. Esto lo hago mucho con emprendedores. Les digo, oye, si tu producto o servicio es bueno y estás convencido de él, ¿es bueno aplicar tus estrategias de persuasión para hacer que la audiencia la compre? ¿Es buenísimo para tu audiencia? La gente dice, sí. Para Hitler era lo mismo. Hitler estaba absolutamente convencido de que eliminara los judíos. Otra cosa es el plan final. Su main camp está todo escrito, todo paso a paso. Sin embargo, iba por fases. Lo primero con lo que convencía era, vamos a sacar a estas personas de la parte laboral. ¿Qué sucede? Cuando salen las personas de la parte laboral, entran los alemanes a trabajar. Reducción del paro ario a los mínimos. ¿Qué sucede? En el nacionalsocialismo se sacan las mujeres del trabajo. Y entran más hombres. Los hombres trabajando, las mujeres reproduciéndose. Y encima coincide con el milagro económico alemán. Todo va bien. Entonces, para el alemán fue bueno. Lo veían con esa prisma de todo positivo. Encima, se gestiona la propaganda. Pero es que tú vas a contar lo bueno que haces. O sea, tú mismo en tu propio canal, vosotros con vuestro podcast. No cuentas lo malo todos los días. O sea, tú porque tienes una personalidad más abierta. Pero así tampoco contarás todas las grandes cosas que haces. O a veces dices, oye, voy a contar los fracasos sexys que puedo comentar. Pero hay fracasos de gente que te ha hecho alguna cosa. Que te sientes un poco feo y dices, mira, mejor me voy a callar. O cosas que comentamos fuera de cámaras que no es mejor que no salga. Eso no sale. Pues lo mismo funcionaba con la propaganda de esta gente. Entonces ya no es que el pueblo esté de una milla. Es que esta persona estaba absolutamente convencida de que era bueno lo que estaba haciendo. Entonces yo siempre digo que la oratoria ha hecho más daño que las balas. Porque las guerras se libran en despachos. Entonces, lo que hay que entender es, ¿y quién define si eso es bueno? ¿Y si hubiera ganado? ¿Y si Hitler hubiese ganado la guerra? ¿Y si la situación real fuera diferente? ¿Habría sido el salvador de la humanidad? Vamos a hacer ese ejercicio, ejercicio, aviso. De empatía. Claro, no, no. Vamos a analizar qué sucede porque para poder aprender vamos a tratar de, oye, identificar y qué habría sucedido. La historia la escriben los vencedores. Durante todos estos tiempos estaban los austrias en España, luego los borbones, y luego tuvimos las guerras carlistas. Y hubo una separación entre dos bandos de monarquía. Y durante cierta parte del principio del siglo XX todavía existían las partes de los carlistas. ¿Hoy qué es eso? La historia la escriben los ganadores, los borbones. Es decir, como decía Protágoras, la verdad la definen los hombres. Es la interpretación que tienen los hombres. Aviso, es un pensamiento de un filósofo sofista que era Protágoras. A partir de ahí que cada quien encuentre su opinión. No hay nada escrito. Esto es todo interpretación. Sin embargo, esos temas de manipulación son unos temas sectarios, entrarían otros como el alejar a la familia. El decirte, no, somos únicos. El tratar de, oye, vente a este evento, vente a esta formación porque el mundo te odia. Mucha polarización, mucha generación de enemigo en común. Pero es que hay veces, que es cuando ya te pasas que el enemigo común es tu familia. Te señalan y te dicen que no te van a apoyar. Y te empiezan a aislar. Entonces, ahí ya empiezan temas complicados. Claro. Pero no es lo normal. Aviso, no es lo normal. No, no, pero se puede, lo que tú dices, me encanta exponer situaciones porque aprendemos de todas. ¿No piensas que la oratoria tendría que ser una asignatura obligatoria en el colegio? Sí. Y hay varias reflexiones porque no se enseña bien. Porque se enseña la oratoria como la aprendiste tú, con el debate. Oye, pues las estructuras sencillas, un poco de debate, un poquito de encontrar la verdad. Ah, te han enseñado cómo funcionan las fases de la manipulación de masas. ¿Por qué España pasó de ser uno de los países más homófobos del mundo a un país número uno que apoya la homosexualidad? ¿40 años? ¿Cómo hasta hace muy poquito la homosexualidad estaba considerada en los libros de psicología como enfermedad mental? Y hoy no. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay un cambio tan grande en una sociedad en menos de 100 años? ¿Y por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado? Bueno, entraríamos en un melón largo de notaría por un podcast. Para una formación entera. Tú la vivirás mañana. Vale. Es la formación entera de mañana. Vale. Entonces, pero, o como por ejemplo, se indultaron a los presos catalanes y nadie movió un dedo. Tardaron un mes en cambiar la percepción de la audiencia. Es decir, va más allá todo. No es tan sencillo como tocar tres varitas. Está acompañado de una comunicación política estratégica. Con una comunicación que aprovecha los medios. Y todo esto se deriva. Pero hay un maestro muy claro. Hay uno muy bueno. Joseph Goebbels. El ministro de propaganda nazi. Un absoluto genio de la comunicación. Estudiado en las mejores universidades de Estados Unidos. Los once principios de Goebbels. Excepcional. ¿Y era el que salía a hacer los discursos a la población? Sí, gran parte. Hablaba mucho. El principal era Hitler y él era su asesor. Era más nazi que el propio Hitler. O sea, creía el mensaje. Era el nazi. Goebbels estaba metido al 100%. No convencido. Y aplicaba estrategias de comunicación. No daría esto para un melón. Excepcional. Pero tened cuidado en redes. Que muchos me han pedido. A veces no diré la red social. Porque todos ya me cancelan de ahí directamente. Pero hubo una en la que me pidieron. Oye, ¿por qué no analizas a Hitler? Venga. Ya ves tú. Qué problema. De hecho es historia. Es histórico. Un discurso histórico que se encuentra libre en YouTube. Voy a analizar su comunicación. En este caso no verbal. Cuenta bloqueada una semana por delito de odio. Vale. O sea, que todo lo que ocurre de eso... Hay que estar preparados. Porque es muy interesante. Hay que estar preparados por una cosa. Hay cosas que la gente que gestiona las redes con ciertos pensamientos e ideologías no quieren que salga. Sí. No es porque en mi caso estuviera haciendo apología de... No, no. Era, oye, mira. Fijaos en cómo hace esta estrategia. Pero ni eso. Censura. Tal y como aplicaba este señor al que analizaba. Una de las cosas que más estoy disfrutando en mi día a día, estos días que he volteado desde Japón, es tomarme mi café por la mañana y ver cuál ha sido la píldora del día anterior que han subido en el email diario de Emprenda al Día. Ya sabéis que no trabajamos con cualquier marca y que uno de nuestros sponsors es Emprenda al Día, de Emprenda Aprendiendo. Y es básicamente su sección del correo electrónico, la cual todos los días te mandan en tu correo un email lleno de contenido súper interesante. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, lo que han subido hoy. En este caso de la píldora del día ha sido acerca del fracaso de Google. Google deja de vender uno de sus productos más virales, te explica el por qué. Luego te hace una sección de Noticias Express. Te cuenta acerca de, por ejemplo, que las pensiones son insostenibles. Te da una opinión, por ejemplo, de economista de Juan Ramón Rayo. En definitiva, tiene contenido muy variado acerca del mundo de la empresa, del mundo del emprendimiento, del marketing. Curiosidades y cosas que a mí, por ejemplo, me dan muy buenas ideas por la mañana a la hora de saber qué puedo hacer próximamente para grabar, por ejemplo, contenido. Para pensar, por ejemplo, cosas que puedo hacer de cara a mi empresa. Así que, por ejemplo, aquí Emprendedores os va a dar ideas muy buenas y vais a aprender al final de cómo lo hacen las mejores empresas. En definitiva, busca tu momento del día, busca tu rutina. Como, por ejemplo, para mí es el café por la mañana y ver ese email diario con un poco de sol o lo que sea. Y, joder, encima es gratuito. Es súper sencillo, te metes al link de la descripción donde pone Emprended al Día, entras, metes tu correo y ya estás dentro. Ya empiezas a recibir las píldoras de dólares conmigo y miles de emprendedores más. Y, por cierto, que sepáis que dentro de poco vais a verme a mí en las píldoras. Así que, si no te queréis perder esos correos, porque además los estoy preparando ya en el ordenador y están quedando brutales. Así que, muy atento, porque, bueno, espero que me apoyéis mi contenido y espero que me apoyéis cuando yo salga en estas píldoras. Un abrazo, chicos, y continuemos con el episodio. Curioso. Y los, gente así muy famosa, voy a decir nombres, ¿no? Por ejemplo, Escobar, gente como Napoleón, gente… ¿Piensas que eran genios de la comunicación? ¿O qué era lo que les hacía conseguir convencer a tanta gente de que se sumaran a su lucha o a su ideal o lo que fuera? O sea, ¿cuál es la clave? Porque yo veo, por ejemplo, el documental de Netflix, que está de Netflix de Narcos, y tú ves una capacidad de liderazgo, pero inmensa, de Escobar en este caso, para hacer que mucha gente sea capaz de incluso dar su vida por otra persona. ¿Qué crees que es lo que le hace conseguir a tanta gente a ese bando? ¿Y si piensas que es por su habilidad de comunicación o cuál es el secreto realmente de esa capacidad de persuasión? Bueno, entramos justo en un tema peligroso, no por los sujetos pasivos de la historia, sino porque es ficción. Lo que salen en estas series está amplificado para generar drama y te mete en situaciones que no son reales. Bueno, pero en cierta parte ocurre. O sea, no ocurre tanto así, corre más descafinado, pero el tío convence a otra gente de que luche por él. Sí, también es verdad que el tipo de personas que se unen a este tipo de cuestiones es gente que no tiene nada que perder y mucho que le han dado. Tú imagínate, eres una persona que has nacido en la pobreza, en unas situaciones complicadísimas, y llega un tío y te da de golpe 3.000 dólares, como decía en el documental, por ejecución, a Popeye se lo decían, por 5.000 dólares por ejecución, de la pobreza a 5.000 dólares en los 80, esto es una barbaridad. O sea, como dicen, ultramillonarios, con 22 años, poca educación financiera y ya no financiera, poca educación en general, Dios bendiga a la persona que me ha cambiado y me ha sacado del pozo. Sumado a, como desde pequeños les hacen eso, pues puede sumar, pero esto no es comunicación, esto es una interpretación propia. Lo que entramos en otras vías es que este tipo de comunicaciones juegan con esta parte de la psicología de las personas. Hay un libro muy chulo que os recomiendo, no sé si lo habéis leído, se llama 48 leyes del poder, de Robert Greene. Bueno, os va a gustar mucho. Trata mucho de estos temas, porque es una base, con cada una de las leyes que comenta, en la que se habla de, oye, ¿por qué ese juego de deuda? ¿Por qué alguien daría la vida por? ¿Por qué suceden este tipo de situaciones? ¿Cómo gestionar los egos? Entonces, todo esto es bueno a trabajarlo, pero claro, nos hemos ido a un caso muy extremo. Claro, claro. Pero un Hitler también es, oye, la gente quiere unirse a una causa, quiere pertenecer a clubs, a grupos, a etiquetas, porque nos marcamos nuestro propio contexto en función de las etiquetas también, pero esto es todo más la parte social, no tiene que ver con comunicación.